Hola gente, soy Leser Donayevich y esto es Melotomía y este es el primer video del año, espero que les guste Y algo que me ayuda mucho es su suscripción, ya estamos en casi 7000 suscriptores, así que gracias por ser parte de esta comunidad Y hoy vamos a hablar de una canción bastante interesante, muy profunda Estoy hablando del tema, el baile de los que sobran, de la banda Los Prisioneros de Chile Creo que es una de las bandas más importantes de Latinoamérica y seguramente la más importante de Chile Con letras que siempre impactan y que tienen un mensaje bastante fuerte por parte de Jorge González Y que en este caso no es la excepción Esta canción además es un himno para los jóvenes, no importa de qué generación se trate Pero obviamente fue más impactante para la generación que escuchó este tema por primera vez Estamos hablando de una canción que tiene ya más de 30 años Fue lanzada en el año 1986 en el disco Pateando Piedras Comentó Jorge González que junto a Miguel Tapia, cuando estaban andando muy jovencitos por ahí Se encontraron efectivamente pateando piedras, que era referente a estar haciendo nada, a no tener algo que hacer El enfoque de esta canción está relacionado con la brecha que existe entre los jóvenes que tienen una muy buena educación Y una educación que es de baja calidad Puede tener que ver con los estudios de escuela, puede tener que ver con los estudios de universidad Y yo voy a dar mi propia perspectiva como peruano Ya que aquí en Perú, de hecho tenemos muchas cuestiones similares en toda Latinoamérica en realidad Y esta brecha educacional también se siente hasta el día de hoy Lamentablemente sigue ocurriendo Y por lo mismo esta canción tiene mucho significado Vamos a escuchar la letra y a ir comentándola Mucha calidad en ese inicio de la canción, la verdad me gusta mucho esta combinación de los teclados, sintetizadores Junto a la guitarra acústica Siento que le da una onda similar a lo que hacían por ejemplo de Page Mode Juntando algunos elementos acústicos y sampleándolos Y también tocándolos en vivo para que te dé este efecto mucho más integral y completo Ya desde el comienzo de la canción te da este mensaje De no tener nada que hacer De estar buscándotelas, intentar llegar a obtener de repente un trabajo Poder crecer en tu ámbito profesional O de repente simplemente saliendo de la escuela buscando un trabajo normal Y esperando que solo con tener la primaria y secundaria terminada tengas oportunidades Pero como dice, sin novedad Sin que encuentre algo realmente Esta parte de la letra te hace ver Cómo es que uno va observando Que sus amigos, que los chicos con los que uno se lleva Con los que ha vivido Toda su historia de repente de escuela o de universidad Van chocándose con la realidad y dándose cuenta De que la calle es dura Que no pueden encontrar trabajo fácilmente Y la referencia de los 12 juegos que era algo que ya no sabía por años Se refiere a los 12 años que uno lleva En la escuela, en el colegio Aquí en Perú son 6 años de primaria y 5 de secundaria Así que serían 11 en total Me imagino que en Chile son 12 Pero de todas maneras es un número similar Y cómo es que después de esos 12 juegos Esos 12 años de estar estudiando arduamente Te das cuenta que no se vivieron demasiado Y esto no pasa seguramente con todos Y no ocurre más aún con las personas que no tienen acceso a una educación realmente de calidad Muchas veces tiene que ver con el dinero Que si tienes dinero para una educación privada Un colegio privado o universidad privada Te toman en cuenta en las empresas Se te hace un poco más fácil Y yo sé que muchos pueden decir Que el alumno va a ser la universidad Pero también hay que ser realistas No siempre la calidad es la mejor Y muchas veces la calidad de educación nacional Va a depender de cuán buenos sean los líderes de tu país Si no le prestan atención Y invierten en educación Qué buena educación pueden tener los alumnos Nadie nos va a echar de más Nadie nos quiso ayudar de verdad Esto te hace chocar nuevamente con la realidad No, el baile de los que sobran Una danza de protesta y de lamento Al darte cuenta de que no vas a tener las oportunidades que tienen otros Personalmente yo tenía una calidad de educación De una persona de clase media Y no me puedo quejar para nada Y yo creo que es un privilegio tener acceso A una educación decente, primaria y secundaria Y más aún estudios superiores Lamentablemente aquí en Perú Hasta han cerrado instituciones, universidades Porque no cumplían con la calidad necesaria Para poder enseñar Es decir, muchas instituciones hasta te estafan Con tal de jalar alumnos Darle cualquier tipo de educación Y al final cuando salgan ellos a enfrentarse a la calle Y a buscar un trabajo Sean rechazados Estas instituciones han cerrado Y qué ocurre con los chicos que han invertido Para poder tener un mejor futuro Que de repente lo poco que ganan en su esfuerzo Se ve diluido Y se enfrentan con la realidad Con esta selva, esta competencia En la que tienes que enfrentarte con chicos Que de repente te han tenido una mejor educación Claro, al inicio cuando eres pequeño Todo te zona bonito Te pintan una idea de lo que no va a ser realmente Pero bueno, eres niño Y tienes todas las ilusiones, ¿no? Te cortan las alas Es muy triste, es muy duro Estar en un contexto O en un país En el que existe este tipo de brecha Una vez más recalcando Cómo es que te hacen creer Esta historia De que todo va a ser muy bonito Esfuérzate que con tu esfuerzo Vas a llegar lejos Sí, el esfuerzo tiene que ver Pero hay otros factores Y cuando otros tienen ventaja por sobre ti A veces basta con que sean el hijo de un dueño O que tengan mayor poder adquisitivo Entre otras cuestiones Todo eso al final influye Y sí, es verdad que con el esfuerzo Uno puede llegar lejos Pero si te ponen más trabas Se te va a hacer más cuesta arriba Esto no se puede negar A veces lo más triste Es que como dicen A dedo elijan a alguien Para que obtenga un trabajo Muchas veces porque es el amigo Porque es parte de la familia A veces hasta por cómo luce O sea, uno se da cuenta A la hora de la hora Que te ponen demasiadas trabas Y es porque también vivimos En una sociedad Que todavía está bastante atrasada Ya cuando creces Cuando sales de estudiar Te das cuenta Que todo lo que te decían No era tan real Terminas pateando piedras O por ahí obteniendo Algún tipo de trabajo Que te pueda convenir De repente dentro de tu carrera Pero qué ocurre Como saben que hay Tanta demanda de trabajo Y tantos chicos Buscando desesperados Te dicen cosas Como las que me han dicho Alguna vez a mí Si a ti no te gusta El sistema Si a ti no te gusta Que no hayan beneficios Que no se respeten los derechos Los horarios Detrás de ti Hay 20 o 30 más Así que te puedes ir Eso me lo han dicho a mí Yo lo he vivido en carne propia Así que les puedo decir Que esta es una realidad Que uno tiene que estar ajustado A estas circunstancias Y por necesidad Muchas veces Uno tiene que aceptar Con eso te das cuenta Lo duro que es conseguir Un buen trabajo Donde haya estabilidad laboral Donde se te respeten Los derechos Y muchas veces La gran mayoría Ni siquiera los llega a obtener Así que tienen que dedicarse A otras cuestiones Que no tienen nada que ver Con su carrera Bueno Está recalcando lo que dice Al inicio en la letra También pues ¿no? De pequeños no somos conscientes De la realidad De lo que se va a venir En ese tiempo Todavía uno está tranquilo Está todavía estudiando Imaginándose Que cuando sea profesional En tal carrera Va a tener de repente La vida perfecta Que todo va a ir increíble La vida yo pienso Es una lucha Pero de todas maneras Es necesario tener Las herramientas básicas Y en sistemas corruptos Donde están concentrados más En sacarle dinero A los ciudadanos Antes de que se acabe Su mandato Se hace muy cuesta arriba Se hace muy complicado Ahí se sigue recalcando El mensaje inicial De la letra No hay un futuro esperanzador Para los jóvenes Que están buscando Construir un camino Tanto saliendo de la escuela Como saliendo de la universidad Cuando la educación No es la correcta Exactamente A unos le dan más ventaja Que a otros Les cuentan secretos Que a ti no Yo creo que tiene que ver Más con las influencias Tiene que ver más con Ok, mi profesor es tal Y ese profesor Me va a jalar a tal trabajo Mi amigo es tal Mi familiar es tal Así que yo tengo Un mayor acceso O vengo de tal institución Educativa De tal universidad De tal escuela Y esto entre los ojos Del empleador es más atractivo Y los demás quedan de lado Un himno realmente Esta canción Para los jóvenes Latinoamericanos Bueno gente Espero haberles revelado Bastantes cuestiones Dentro del contexto Nacional De mi país De Perú Que tienen creo Mucho que ver Con el contexto de Chile Somos países hermanos Países que hemos pasado Por eventos similares Siempre con altibajos Sin saber si tu gobernante Siguiente Va a hacer las cosas Bien O te va a dejar Más complicado Que antes Siempre teniendo que rezar Porque el próximo gobernante No arruine las cosas Y al menos las mantenga Lamentablemente Muchas veces teniendo que Votar por el mal menor Y que esto repercute En muchos aspectos Uno de ellos Siendo la educación Educación que luego Te va a servir Para sostenerte Y para tener una vida decente Pero que si no es buena También te espera Una vida bastante complicada Y vas a tener que Remar el doble O el triple Que otros Pero bueno No hay que ser pesimistas Hay que pensar en positivo Y sacarle provecho Al máximo A las herramientas Que tengamos Y no quedarnos callados Cuando veamos alguna injusticia Bueno gente Espero que les haya gustado Este análisis Ya saben Suscríbanse Para que se enteren Sobre los próximos videos Denle me gusta Compártanlo con sus amigos Y pueden seguirme en TikTok Que estoy haciendo contenido exclusivo Para esta plataforma Y en Instagram Que siempre estoy publicando Sobre los nuevos videos Ahora si nos vemos